Ay cabrón wey Después de casi 15 minutos Finalmente entré a un servidor Y vean esta mamada Acabo de hacer un amigo wey Es mi amigo de Rusia este cabrón wey Nos identificamos Me vio pues obviamente el uniforme de oficina ZUKA ZUKA Hey what mean ZUKA What do you mean ZUKA Hey what's that What means ZUKA I mean ZUKA is like Cock or Berga Oh ZUKA is cock How do you say How do you say pussy in Russia Okay let's go How do you say pussy in Russia How Is va Is va Is va Ah ok ok Is da Is da Is da Is da Needs Is da Needs ZUKA Eh ya estoy aprendiendo ruso con my friend My friend Ambos somos negros pero somos de Rusia wey Ambos somos negros pero somos de Rusia Somos orgullosos de ser rusos a pesar de que somos negros wey Vean este cabrón wey Este Justamente cuando me he entrado al servidor y empecé a moverme Este verga Estaba ahí parado en medio de la puta calle Todavía estaba oscuro Y le dije Oye wey sabes que necesito algo de comer Tienes algo de comer Me dio una puta lata El problema es que no tenemos como verga abrirla Bueno El trae ahí una madre que posiblemente me pueda servir para abrir la pinche lata Pero obviamente no confía en mi Y no me la va a prestar Entonces este Ahorita vamos a Nobisobor Y bueno voy a ver si consigo un cuchillo Eh Is hui Is hui Is hui Kui Eh I'm a good learner eh Estoy aprendiendo muy rápido wey Me está enseñando groserías wey en Rusia wey ¿Por qué verga es la gente cuando intenta enseñar a la otra persona El otro idioma le enseña groserías en vez de decirle Verga te voy a enseñar como decir buenos días buenas noches Eh quiero comer Ah no wey voy a enseñarte verga Zuka O sea verga es Zuka Eh Pussy es Izda Izda Así que wey Estoy aprendiendo ruso wey con mi amigo wey Uno es lo que aprende uno wey Por eso les digo yo que ustedes aprenden Ahora aprendieron en este gameplay Cómo se dice eh pues verga no Zuka y cómo se dice Pussy En ruso wey no Izda wey Ustedes están aprendiendo wey No mames wey O sea Kernel quiero ir a la pinche escuela wey ¿Para qué vas a la escuela pendejo? No vas a aprender ni vergas Lo más Lo mejor es que vengas a ver los gameplays de Kernoski y Semental wey Para que aprendas otros idiomas Y aprendas muchas cosas más niños Suscríbete al pinche canal wey Que vergas wey Wey le estaba diciendo Este cabrón estaba ahí parado Me dio la puta lata Le dije wey estoy que me carga la verga Dame una Tienes algo de comer Me dio una pinche Ok 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 my friend Ok my friend Let's give that motherfucker Zuka Verga wey Estamos entrando a ¿Esto es Novi Sobor wey? ¿O qué vergas wey? No sé qué pedo No sé si esto sea Novi Sobor Pero Este La lluvia se ve la verga wey No mames Se ve la verga la lluvia Espero encontrar algo ahí Bueno wey No lo voy a matar wey Si están pensando que lo maten No lo voy a matar Wey Aquí le O sea Ya no se ve tan Daisy Tetris el pedo O sea está un poquito más optimizado Nothing here my friend Nothing here Oh shit I'm friendly I'm friendly I'm friendly Don't shoot don't shoot We're friendly man We're friendly we don't have anything Hey come on come on don't shoot I don't have anything man come on You come up here I'm fucking killing you I'm sick of Hey don't shoot man Don't shoot man Please don't shoot Don't shoot hijo de Tu puta madre Tengo un arma culero Verga no tiene balas wey No wey No No Por qué verga se cayó el pinche server wey Cuando finalmente mi amigo Mi pinche amigo wey Que le estarán haciendo mi amigo wey Wey no puede ser posible wey Cuando finalmente wey Vieron esa madre Dijo que había seis cabrones wey Dijo que había seis cabrones wey Bueno otro Voy a intentar de nuevo entrar a otro servidor wey Este De hecho déjenme ver si me puedo conectar al mismo wey Se habrá caído el server Que habrá pasado Voy a intentar meterme al mismo wey Porque este Este servidor Hey no wey Ya ni recuerdo que pinche server era wey Bueno nos quedamos en un lugar bueno Nos quedamos en un lugar bueno Eso es lo bueno Así que voy a entrar a otro wey Vean vean esta madre wey Vean wey Verga wey Lo cabrón que es entrar a un puto server wey No puedo creerlo wey A su puta madre wey Miren se ha alcanzado Bueno wey Ahorita los veo de nuevo A su reverga madre Segundo intento cabrón Y vean esta mamada wey Vean donde verga se spawneé O sea spawneé casi un pinche kilómetro Donde me había quedado O donde me desconecté en el pinche servidor pasado wey Verga wey Y además donde está mi amigo wey Que es lo más importante ¿No? ¿Dónde está mi puto amigo? A ver De hecho déjenme checar Si tengo la puta lata que me dio Si aquí tengo la pinche lata Y ya tengo sed cabrón De hecho me la voy a tomar wey Porque lo más probable es que muera ahorita A manos de algunos chicos malos Entonces quiero al menos morir con hambre Pero no con sed Que es lo que importa wey Verga De hecho quería dejarles algo claro Ahorita el problema que hay en DC Standalone Ya no es tanto la optimización Sino el problema es el loot cabrón Como saben ustedes El spawn forzoso es en la costa Entonces pues el loot que hay en la costa Es simplemente obsoleto Así que lo único que tienes que hacer Es irte al pinche norte cabrón Y tratar de ir a los pueblitos abandonados O las casitas abandonadas Y ver si tienes suerte Y consigues una lata Una soda Una mamada Así porque el agua no es tanto el problema Porque saben que hay ahí charcos O hay laguitos donde puedes tomar Inclusive sin tener una botella en la mano Entonces Les digo el agua no es tanto el problema Sino el problema es conseguir la puta comida Y eso pues La única forma es tratar de irte al norte Ir a llegar a pueblos que estas abandonadas Y ese tipo de cosas Pero bueno Les estaba diciendo Al comienzo Que es un problema entrar a los servidores Ya se dieron ustedes cuenta Que tan rápido se cae un pinche servidor Pero de cualquier manera Yo voy a tratar de traerles un gameplay De Day System Alone Este Pues la mayor cantidad posible Que pueda Bueno O sea Mientras se pueda Claro Porque pues ahorita Es muy difícil Mientras estén los servidores Limitados a 30 Y toda la gente Y toda la gente intente jugar Pues simplemente Pues va a ser algo difícil Verga wey Aquí si me estoy laggeando Cabrón Pero me aguanten Dejen que cargue el desmadre Verga wey Parece que hay loot wey Parece que hay loot Vamos a ver si no están los cabrones Hingos de su puta madre No Parece que No es que aquellos cabrones También se Y verga No hay nada Bueno aquí hay un cargador Me lo voy a llevar Por si las dudas Miren Ya se estableció la cosa Ay verga wey Recuerdo a mi amigo Recuerdo a mi amigo wey Que iba conmigo wey Era un buen amigo cabrón Y verga wey Tenía que valer verga el pedo Pudimos haber hecho Un excelente equipo Esto que son los pantalones Como están Espérame Espérame Están Vergueados wey Aquí hay otra cosa tirada Se la puedo poner Me la voy a llevar Esto que es Gorka Military helmet No me lo puedo poner A ver Si debería de poder No Que dice esta madre wey Oh es un visor wey Es el visor para la Para la Para el casco cabrón My bad My bad My bad Quiero ver si encuentro La mayor cantidad De loot posible Ahorita lo que ocupo Es una pinche mochila Porque sin mochila Pues por mucho loot Que encuentre No me va a servir Porque pues donde verga Lo meto Así que ahorita Lo que me interesa Es conseguir una mochilita Y algo con que vergas Abrí la puta lata Que traigo ahí Miren otro sombrero De oficial Verga wey Pudimos haber sido Un excelente equipo Mi amigo ruso Y yo Los dos con sombrerito Estaríamos super Al chingazo Con el uniforme igual Pero vean Tuvo que pasar Esta desgracia Justamente cuando Vienen a empezar Los putazos Se cae el puto server Que es esto Que está aquí Un flashlight Me tengo que ir de aquí Cabrón Porque esta área Mucha gente La vine a lootear Ya se dieron cuenta Ustedes Entonces Quiero estar seguro De que no hay nada Que pase por alto Bueno Definitivamente Creo que es todo Vamos a la verga Si encontré algo De loot ahí En la estación Esa de policía Verga wey Hey what's up Are you friendly man? Hey what's up How are you man? Hi Hello Hello man Do you Do you Do you have Do you have A extra knife? I need open A food can I don't speak English What do you speak? Do you speak German? Oh Nothing German my friend I need to Open a Can food man Verga wey Mi inglés no es el mejor Que digamos Verda I understand Ok hijo de tu Reputa madre Pues a la verga Cuando tenga la oportunidad De matarte Te voy a matar a la verga Wey Nomás porque odia a los negros El verga es alemán Y odia a los negros Wey Por eso wey Por eso me mandó a la verga Wey Me mandó a la verga Porque él es alemán Y odia a los negros Wey A tu puta madre Wey Te voy a matar a la verga Wey Pinche alemán racista Wey Ustedes se dieron cuenta Wey Me vio negro Ay wey Hablo bien inglés Y el verga me dijo I don't speak I don't speak English Hijo de tu puta madre Entonces que estás hablando Cara de verga Verga wey Vean esta madre wey Eh Y pero están dañadas wey Esto quiere decir Si están dañadas Si están dañadas Significa que Si están dañadas Significa que alguien Estaba aquí Y dejó las No caben wey Verga Creo que no sirven Estas pinches balas wey Pero de igual manera Me las voy a llevar Una shotgun Este La que traigo es una No le quedan Ni una de estas madres No le quedan estas Ni de una por una La verga No le quedan A madres Quierney Que estás haciendo wey Sabes que no le quedan A esas madres Pero bueno wey Tengo que hacer El pinche intento Esto como está pristine Esto es tan bien wey Eh No sé si dejar La flash la voy a dejar No se la puedo poner Esta madre Ah que más wey Dejo esta madre La flare Puedo poner aquí Puta flare La voy a tirar A la verga wey La voy a tirar Chingar a su madre La quiero tirar Y nos vamos a llevar El otro cargador Nada más por las putas Balas wey Porque está pristine wey Y además tiene Tiene 30 rondas O sea que Teniendo en cuenta Que ahorita el loot Es un problema Este Esta marqueta Me la puedo poner Quiero ponérmela Les digo Teniendo en cuenta Que ahorita el loot Está escaso el pedo Este Pues bueno Todo lo que encuentre Sobre todo Ah la verga Que es esto wey Ah esta le queda wey Aguanten Aguanten Porque no la puedo cambiar Ahí está Ahora Aquí tengo Balas de 22 Le queda Si Si le entro O no Ok 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 My neck Ok my neck Están verga las balas Pero Ok ok Nos traemos una puta armita Con la cual le perdí Hacerle triqui traca A la verga Desde aquí es un buen Buen pinche spot Para empezar a snipear A la verga Con mi sporter A la verga Con mi pinche pistola De triquis Oigan me traigo Pistola de triquis Eh cabrones De perdida Si se pone un verga Pendejo Si le saco un susto Con esta madre Voy a matar al pinche alemana A la verga wey Porque el pinche alemana Me miró con cara wey De nazi el verga wey Me miró y dijo Verga wey Es negro ese puto Yo tengo descendencia alemana Recuerdo lo que le hicieron Mis ancestros Así que Wey pero yo Nosotros que te hicimos cabrón Como negros Que te hicimos No te hicimos ni verga wey O sea no le hicimos Ocupo una puta mochila Este Con esta me miré Más padrote o no Pristine Blue sweater Puras pendejadas Ocupo algo bueno wey Este Eh Que es esto Un gorrito No wey No 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 Quiero Quiero seguirme viendo Como un pinche general wey Pinche general wey Eso es lo que me va a mantener Al final Eh blue sweater No wey Pura mierda wey Pura mierda Ahorita lo que necesito Es comer cabrón A ver si me chingo Un pin de puta paloma Ahorita hablando de comida Ahorita que lo recuerdo Justamente antes de ponerme A grabar este gameplay Este Me chingue unos pinches tacos De chicharrón wey Unos pinches taquitos De chicharrón Veas a de nuevo Para ponerme más pinche cochino A la verga wey Que es esto Chingate esta madre wey La puedo llevar No comprendo Como funciona esta madre wey Me la puedo llevar En la mano Por decir No 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 le queda wey Eso no Eso es leve De quedar No no le queda Obviamente no es el calibre Vea pero Pero esta si la marca en azul Wey Eso es lo curioso Lo marca en anjadito Bueno Estas madres son balas De que wey Son balas 25pm 73 Wey no Pues no le queda Pero me gustaría Llevarme la pinche pistola Ay a ver Aguantan Aguantan Esta madre si me sirve Se va a tirar Un desvergue Pero No entiendo Esta madre Algunas cosas Están en español Y otras cosas En inglés Que vergas Tire un putero Espagueti Pero cabrón Algo es algo Que se chingue Todo el espagueti El cabrón Porque ahorita Estoy que me muero Cabrón Ahí está Bueno Sigo teniendo hambre Pero creo que ya nos pasamos Ya no tenemos esa Esa puta emergencia Ahora no me voy a llevar La pinche pala Porque la pala Me va a hacer que tire ¿Qué es esto que está aquí? Algo Algo mira aquí Un bastón Para pegar putazos No es una Es un silenciador Una mamada así Bueno no está del todo mal Aquí este lugar Parece que si hay algo De Luzzini Algo de Luzzini Algo que necesitamos Ya para motivarnos Un poquito Solamente Ahorita me he salvado Un chingo Porque la gente Bueno Se dieron cuenta Ustedes que en la parte pasada Pues esos vergas Si estaban Cagando el palo Pero Pero fuera de ahí Los que me he encontrado Preguntan ¿Qué onda? Eres friendly La chingada Lo cual me hace pensar Que hay mucha gente nueva Jugando DC Standalone Porque La gente que ya tiene Que ya tiene experiencia Pura verga O sea te ven Y no quieren hacer amigos Esas vergas tiran a matarte Entonces La gente que pregunta Muchas de las veces Gente nueva Que va con la idea De que Ah pues Voy a hacer amiguinis Y la chingada Y yo no Yo soy de esos cabrones Que tiro a matar a la verga Así que si Este cabrón Se portó buen pedo conmigo Este Si me discriminó Claro me discriminó Por ser de color Pero No importa No importa Lo perdoné Este No estaba en posición de matarlo No tenía nada Desafortunadamente Tuve que Aguantarme la humillación Pero y ahora que tengo Una pinche arma Si lo vuelvo a ver Lo voy a atrozar a la verga Esta puta arma Que tanto puedo hacer Pinche arma de triquis Que es esta madre Deer bike Visor No el casco no Y quiero seguir siendo Un pinche verdadero general La puta mochila Ocupo una puta mochila Cabrón Wey Entonces les decía Lo más probable es que le siga Atrayendo gameplays De DC Standalone Claro Mientras estén mis posibilidades Y lo digo porque Ya saben wey Este pedo de la De la entrada a los servidores Es una mierda Este Así que bueno Mientras se pueda entrar a los servidores Yo les voy a seguir trayendo gameplays Solamente esperemos que Pues lo más pronto posible Pase esta versión experimental A estable Valga la redundancia cabrón Porque ahorita la versión estable Está el culo Entonces Esperemos que muy pronto Pase esta versión estable Y pues podamos jugarlo Este Pues la mayoría de las personas No Sin tener que estar batallando Tanto con el pinche Esta Esta chamarra Que onda wey Tiene algo adentro wey Lata de sardinas wey Que toda madre Que toda madre Vean lo que uno se viene a encontrar Por eso a veces es bueno Oh vean Aquí hay otra cosita Traen loot a estas madres eh 357 No le quedan No A ver aquí hay otro cargador PM73 Ah no es el que traía Estas son igual 357 no Y no le quedan estas no Estas no me las voy a llevar Prefiero llevarme los cargadores Porque los cargadores Ya traen este Balas Otra lata de sardinas wey Tengo que comerme esta Ahora Déjenme buscar la manera De poder abrir esa lata Y chingármela porque Definitivamente es un hallazgo Muy cabrón Yo sé que van a decir No mames Que ahora es una puta lata No cual lata La verga Es la madre que me va a mantener vivo Así que necesito conseguir una Una pinche esta madre que es wey Otro cuchillo O una De hecho debí Debí de haber pensado Mejor traerme la puta pala No pero Llevarme la pala Significaría dejar Otro de mis items importantes Todavía hay manera De lootear aquí cabrón Hay una lata de sardinas Este No lootear a que lado No vamos a ver Si estas madres tienen loot Y les digo Literalmente eso es loot Si ustedes están pensando De que no mames Como es loot cabrón Son puras pinches chamarras Bueno pues aunque no lo crean Ni siquiera hay eso En la pinche costa Que toda la gente ahorita Está La gente que entra Y esto pasa porque Miren Entra la gente Ustedes van a decir No mames Pero si los servidores Se reinician El peo pasa que Les dije Ya se reinicia cada 12 horas Pero hay gente que entra Juega Y la gente que ya no vuelve Se queda con ese loot Entonces A uno no le queda otra manera Que esperarse otras 12 horas Hasta que reinicien el server Y ya para cuando uno entra Pues ya El loot ya se mamó Entonces Aquí hay un casco de moto Este Ahorita En cuanto encuentre Un laguito Voy a llegarme a A tomar Agua para hidratarme Y está el putazo Vean Está mejor optimizado Si de repente les digo Tiene sus latigazos Y ese pedo Pero pues es normal O sea no Tampoco va a ser maravillas Esta mamá Y tampoco yo tengo La mejor PC del puto mundo Como para Como para poder Este jugarlo Super optimizado Pero miren Ahí Ahí Hay un pequeño Rasguñito ¿No? Lucha con los vergas Porque de repente Están escondidos Los hijos De toda su reputa Man Nada Aquí hay otra lata Esta no es Abre fácil ¿O qué onda? Y a huevos Sabía que era Sabía que era Abre fácil Abre fácil Ahorita lo que me importa Es No hay bronca Si no me llevo La lata de comida Ahorita lo que me importaba Era comer Para Tengo sed Y vean La comida ya está en rojo Y no se me quita Necesito comerme Un pinche tiburón Ahorita en este momento Necesito comerme Algo muy cabrón Para que me quite La puta hambre Porque Estoy muy Vergueado ¿Qué hay aquí? No sé que son Esas madres Un libro Caja de cerillas Clavos ¿Esta madre Qué es Para prender? Son semillas ¿No? ¿Quién verga Se pone a plantar En Daisy Standalone Se pone a plantar La verga En Daisy Standalone La verdad es que Me está gustando Este pedo Me está gustando Daisy Standalone Me agrada que ya no sea Daisy Tetris Porque ustedes Recordarán Que en gameplays anteriores Era una mierda Jugar Daisy Standalone Y ahora Está un poquito Más fluido Está mejor La verdad es que Sí ha habido Un cambio Bastante notable Nada más que el problema Gimbini Hat No Por favor Una puta mochila Cabrón Una puta mochila Necesito Creo que estoy empezando A ver culero ¿No? Si ven ustedes Que se ve como Como color grisecito Voy a tenerme Que ir allá O me voy a empezar A mover Me voy a empezar A mover Porque me estoy Empezando a ver Muy culeros Ya se ve un poquito Más opaco El color del juego Y esto se debe Precisamente a eso A que Voy a matar Ese hijo De su reputa Madre Ay wey Que pedo Si me vio Cabrón Si me vio Y lo peor del caso Es que traía La peor arma Ese verga La puta escopeta La puta escopeta Bueno pues Que hago yo Con esa madre Pinche rifle De mierdas De postas Que traigo O sea Calibre 22 Bueno Quiero que sepan Ustedes Que el calibre 22 Es una El calibre 22 En la vida real Es una de las balas Más letales Para los que no saben Es una bala Que cuando golpea O sea Cuando entra Pegan un hueso Y esa madre Puede tomar otra trayectoria Y desvergar todo su camino Así que el calibre 22 Es el más malo Pero claro Dentro de los juegos Es el calibre Más culero Verga Bueno Puedo creerlo Bueno Yo creo que Ella definitivamente Iba a morir O sea Eso es inevitable Ya estaba Ya estaba casi Pal perro Este Y la otra cosa Pues era que con esa arma No había mucha suerte Que digamos Yo si me vio Yo esperaba que Que no me viera Pero este Creo yo que me vio Por la Por la ventana Yo creo que ahí es donde Me se dio cuenta Y este Y también a lo mejor Fue como Reacción de él O sea Luego luego Porque No me estaba esperando Sino como que iba de salida O sea Como que se metió Sacó el arma Y como que estaba esperando Que pasara yo Pero justamente Me lo topé Y me dio Verga Buen jugado Buen jugado Mi buen Buen jugado Mi buen Un pinche saludo Para toda la gente De te pito a la verga Que en este momento Se está chingando Un plato de menudo Y viendo este gameplay Cine Les estaba diciendo Cabrón Que justamente Verga la costa Vean O no La costa Donde verga Se spawneé What the fuck Más o menos sé Donde estoy Wey Wey Que verga De donde verga Sando No tengo Ni la menor Puta idea Esto si que es extraño Esto si que es extraño Cabrón Bueno Les estaba diciendo Ah Mira nomás Vamos a empezar A tomar A tomarnos Algo de agüita Para empezar A hidratarnos Cabrón Les estaba comentando Que me había acabado De chingar Unos pinches tacos De chicharrón Wey De carnita Wey Para ponerme bien Pinche puerco Porque wey O sea Que pedo Que pasa con ustedes Ya no los he visto En los comentarios Que me digan Eh pinche cochino A mi me encanta Que me digan Pinche cochino Es más Me agüita Que ahora me vean Y me digan Que rey Pues te ves más delgado Que pedo Pues ya no eres Mi cochino Ya te ves como Que te estás poniendo Más mamadillo Que pedo contigo Y la verga Que pedo Por eso dije No ahorita Para ponerme más Pinche cerdo A la verga Y me sigan diciendo Mi cochino Mi cerdo O sea Que pedo Y por cierto Ahorita que dije Ese pedo Me acordé De la alfalta No lo digo En mal pedo No piensen Que porque dije Cerdo Me acordé De la alfalta No wey Lo digo porque O sea Quiero dejar una cosa Hay que hacer Un pequeño paréntesis En este pedo Obviamente El vato No está conforme Con su complexión Obviamente No está conforme Y lo digo Porque pues wey Aquel cabrón Que le dice Cochino Cerdo Aunque se lo digan De cariño Bueno Nadie dice Cerdo de cariño Pero wey Aunque le digan Este Que onda Estás gordito Y la verdad Pues el vato Se agüita No sé Se molesta Lo entiendo No está conforme Con su cuerpo Pero también veo Sus vlogs En algunas ocasiones Y veo que este cabrón Sale a correr Sale a trotar Pues con la intención De bajar de peso Ponerse en forma Y ese tipo de cosas Pero también A veces veo en otro vlog Que el verga Va a ir censarte Unas pinches enchiladas De venado Y la chingada Que verga O sea Como chingados O sea Vas a correr cabrón O sea Si sabes que correr O sea Digo Para los que no sepan Si saben que correr O caminar Wey Es aquí O es en mi casa Escucho una moto O no Es en mi casa O escuchaba una moto O alguna mamá Así dije Verga Es en el puto Juego una moto En serio Pero no Es aquí por mi casa Vean Que es esto Bueno Y al menos Me hace ver un poquito Más masculino Ah no Pero creo que es la misma No me la voy a llevar Me va a subir la temperatura Y voy a andar valiendo verga Así que no Mejor no Entonces les digo Si saben ustedes Que el caminar O el trotar Se requiere caminar bastante Como para poder Quemar de perdida Unas mil calorías Ochocientas calorías O sea Si tenemos en cuenta Que una alimentación normal Son como mil quinientas Mil setecientas calorías Entonces Imagínense Este cabrón Va igual y se chinga Este digo No soy nadie para juzgar ¿Verdad? Cada quien puede hacer De su culo un papalote Y puede meterse Lo que quiere En la puta panza Pero Digo Me da risa Que a veces veo Los vlogs de este vato Bueno Que ya no lo veo Tanto como antes Antes si los miraba Porque me se me Cuando el vato Se movía mucho Y cosía así Me llamaba la atención Pero Desde que el verga Empezó todo el pedo En el carro Que todo el pinche La puta cámara En el carro O sea Me parece que todos Los vlogs son iguales Entonces Ahora que lo veo De en tiempo En tiempo Este Digo No soy su fan Y la verga No soy Dejarlo claro Veo que el vato Sale a caminar Sale a trotar O lo que sea que haga Y este Y por la noche Se está chingando Un plato de enchiladas De venado No wey Que puta madre No como es eso posible Verga Las botas de 57 Wey Pinche botas de 57 Pristine Verga Escuché acaso Disparos Llantas O sea Las esperanzas De que consiga Un día Un carro Es Bandana Les puedo poner Me la voy a poner A ver Me la quiero poner En el hocico Así que Pedo putos A la verga Puro pinche Monterrey Hijo de su perra Madre Black Ok Mira nada más Que mejor pinche Z a la verga Soy el llanero Solitario El llanero Cholo El llanero Cholo De Monterrey Entonces pues les digo Está cabrón No wey Está cabrón Ese pinche pedo O sea Como es posible Que vayas Y camines Trotes Y la verga Y luego te chingas Te zambutas Porque Ojo wey Este vato no come Este vato se zambute A la verga El pinche plato De menudo de camello Wey No mames Mi kernel O sea Primero pinche Chilas de venado Y ahora pinche Este menudo de camello Wey Que vergas O sea Está cabrón No está cabrón Pero hey Mi respeto es para Mi respeto es para ti Me falta Eh wey Que pedo wey De nuevo No te pases de verga De enano glotón Aguanten Aguanten Creo que Ay no wey No puedo creer Conéctate Conéctate Servidor No te caigas Por favor Ay bebé Jesús Bebé Jesús Pero que estás haciendo No puedo creerlo wey No puedo creerlo Bueno al menos me quedé Me quedé con la puta pala wey Que no es este Lo mejor que digamos Este Y no sé Wey No sé si dejar aquí Este gameplay Porque la verdad Es que miren Para el tiempo Que ahorita tengo Tengo el tiempo Muy limitado Voy a salir En un momento Este Para estar otros O sea ustedes Para los que no Se dieron cuenta Por la edición O lo que sea Los cortos Este Entre cada cambio De personaje Me aventé 15 10 minutos De perdida Entrando a un servidor Entonces Si sumamos Que ahorita Por mucha suerte Que tenga Dure otros 10 minutos Wey O sea Se me va a ir el tiempo Y no voy a alcanzar No voy a alcanzar Este A grabar wey Más O sea Voy a cortar El gameplay Muy abruptamente Pero Quiero decir Unas cosas Finalmente Este Creo que Lo que andaban buscando En DC Stallone En cuanto a optimización Se logró La verdad es que El juego está muy optimizado Y eso Y lo digo yo Y eso que Estoy grabando Porque Tienen que tener esto en cuenta Por ejemplo Igual si yo no grabo A mi el juego Me va super fluido Pero cuando uno está grabando Pues tienen que entender Que es como si estuvieras Corriendo el juego En dos ventanas Porque estás jugando Y estás grabando Al mismo tiempo Así que Se están utilizando Bastantes recursos Tomando esto en cuenta Mientras no estoy grabando El juego va todavía Mucho más fluido Pero si ustedes ven El gameplay fluido A pesar de que lo estoy grabando Pues dénse una cuenta Que tan bien optimizado Está este juego Así que se logró Así que se logró Lo que se andaba buscando Solamente espero Que muy pronto Pongan esta versión Experimental Pase a ser estable Aunque no lo veo cerca Al menos de perdida Unas dos semanas más Yo creo Y si tenemos suerte Una semana más Y creo yo Que me veré Pues con la posibilidad De poderles traer Gameplay más seguido Desde ahí Están algo Que la verdad Creo yo Que habría mucha acción Ahorita Hay mucha gente Que lo juega Es el boom Y todo el pedo Y así estará la cosa Opiniones finales Optimización buena Loot de la verga Por el momento La jugabilidad Está chingona La gente Hay gente que No necesariamente Tienes que rolear Pero hay gente Que interactúa contigo Hay otra gente Que es totalmente Lo opuesto Lo cual me parece Perfecto Tiene que haber Siempre un balance Gente que cotorrea Pero también gente Que pues es cagasona Pues para que Haya desmadre No puede ser Toda la gente buena Y no tener que pelearte Con ni verga Pero está Tal putazo Me parece Al chingazo Y este Y no se wey No se Voy a tratar de traer Los gameplays De The Assistant En la mayor cantidad posible Breaking Point Y Arma 3 Arma 3 No creo que lo deje parado Del todo Probablemente le extraiga Algún otro mod Pero en cuanto Respecta a Desolación Y Breaking Point Si lo voy a dejar Un poquito de lado Este Breaking Point Ahorita ya Lo he jugado demasiado Y como que Pues no se wey No me entiende Después de jugarlo bastante Como que si enfado Un poquito Desolation Simplemente es un caso Muerto No hay casi nadie Jugando esa madre Entonces pues no tiene Ni caso para que vergas Entrar Así que Así por ese lado Que más Gameplays en el canal Estaré más activo Aquí en el canal Les estaré trayendo Gameplays de perdida Uno al día Este Y así Ya se vienen Ya se vienen dos Dos videos De raciones Peewee y Javier Me patrocinaron Dos raciones Distintas Así que muy pronto Una vez que lleguen A la casa Pues las haré Con el nuevo setup Un nuevo setup Que te guay a la verga Un pinche nuevo setup Robado a la verga Este Muy pronto haré Esos reviews Esos De esas Comeraciones militares Ese tipo de cosas Que estas si son Raciones militares Así que bueno Esténse atentos Del canal Y bueno No se les olvide Darle me gusta Agregarlo a favoritos En Darle favoritos En twitter Cuando vean este video Un saludo para toda la gente Que esta en twitter Que No se les olvide Seguirme en twitch Es muy importante Estaré streameando Por ahí Estos días De existan alone Digo hay más posibilidad Hay más tiempo Más libertad Y ese tipo de cosas Así que bueno Creo que ha sido todo Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que haya sido entretenido Aunque este gameplay Ha sido algo corto Pues al menos se dieron cuenta Que Que esto se va a poner bueno Una vez que el pedo sea estable Y que puedan jugar Toda la puta gente No Imagínense las maravillas Que vamos a hacer En DC Standalone Así que bueno Déjenme en sus comentarios Que es lo que más me interesa Me gusta leer todo ese pedo Masturbarme Chaqueteármela Y fantasiar Que me estoy cogiendo La mamá en suscriptor En alguna ocasión Y si tienes a tu mamá Está muy bueno Te me quieres mandar una foto De ella Con mucho gusto La recibo en el facebook De Demon Beats Síganme en las redes sociales Etcétera, etcétera Y ha sido todo Rayo